Un saludo Mario Simón, un saludo para mi tío Carlos que me da California Tío, es el edificio donde yo trabajo Este es mi primo José Estoy en la separadora Chavo, ¿Se hizo onda? No, eso es lo que hay ¿Dónde? ¿Dónde? Mira esa onda ¿Se fue? ¿Lo viste? Lo agarraste ¿Sí? ¿Pero qué se hizo? ¿Se fue? ¿Qué era?